Elementos de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 31 años de edad por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, usurpación de la personalidad de otro y atentado en contra de la seguridad hondureña. La acción policial aconteció luego de la autorización de un juez. Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, DIPOL, Dirección Policial de Investigaciones, también Fuerza Nacional Antimaras y Pandía. Realizaron un allanamiento de morada con autorización judicial validado por el Ministerio Público y un juez de letras. Esta detención se registró en residencial Vías El Dorado. Está ubicado en carreteras que conduce al municipio de Santa Ana de Yuzguárez, logrando la detención de una persona de 31 años de oficio comerciante originado residente en la aldea Los Puentes, de ese mismo sector de Yuzguárez. Esta persona se le supone responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, tráfico de droga y atentado en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Como evidencia constitutiva delito, se le decomisó un vehículo tipo pick-up, la cual se conducía él al momento de ser arrestado. También se le decomisó cuatro motocicletas, dos televisores plasmas, asimismo dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y tres armas de fuego con su respectiva munición. Esta persona rápidamente fue detenida y según el expediente investigativo que maneja la dirección policial de investigaciones, este ciudadano es miembro activo, es miembro activo del grupo organizado delictivo Los Pelones, a quienes se dedican a realizar diferentes asaltos a mano armada y a la venta y distribución de estupefacientes. Esta persona supuestamente tiene el grado de cabecilla, la cual pues mediante una fuerte persecución policial, funcionarios policiales le dieron seguimiento, asimismo se pidió el apoyo necesario convalidando lo que es un allanamiento de morada con autorización judicial, es donde pues damos a conocer esta importante detención a través de diferentes operaciones que se están desarrollando de manera permanente en el departamento de Choloteca. Por lo anterior, el sujeto fue remitido al Ministerio Público con las evidencias encontradas para que se continúe con el proceso legal que corresponde.